En este vídeo quiero hablaros sobre la niacina, la vitamina B3, uno de los nutrientes más olvidados en los casos de hipotiroidismo. Como siempre recordaros que en la nublesdelrincondensano.es podéis recibir mensajes de este tipo en vuestro correo electrónico todos los días totalmente gratis, que nos van a ayudar a mejorar la comprensión de cómo funcionan las hormonas tiroideas en nuestro organismo. Bien, como bien deberíamos de saber todos y todas ya que la vitamina B3 tiene un papel muy importante en el metabolismo energético, ya que suministra al organismo una coenzima llamada NAD, N-A-D, nicotinamida adenina dinucleotido. Esto ya para los que estén más puestos y más puestos en biología. Este NAD, tanto las formas cargadas con fosfato y formas reducidas, participa activamente en un proceso llamado fosforilación oxidativa, que es el proceso más económico y rentable que tiene el cuerpo para producir energía y producir calor. Proceso dependiente de la actividad de las hormonas tiroideas, pero que se necesita niacina. La hormona tiroidea, la T3, para trabajar bien, necesita niacina. Y la niacina se utiliza para muchas cosas, no solamente para esto. Tengo un vídeo preparado en YouTube, además, donde hablo de esto con más detenimiento. Bien, el problema que existe con la niacina es que, al igual que con la vitamina B2 y la vitamina B1, se cubre muy bien con la dieta. Cubrimos prácticamente la cantidad de niacina, que son 15 miligramos, se cubre perfectamente con la dieta y con creces. Pero, al ser, al igual que le pasa a la vitamina B1 y la vitamina B2, el estilo de vida moderno, lleno de antinutrientes, de excipientes, de aditivos alimentarios, estrés hepático, la contaminación, la falta también de otras vitaminas del grupo B que actúan sinergia con la niacina, pues está provocando un mal aprovechamiento y una mala absorción también de esta vitamina. Por no decir quién en día hoy no tiene el intestino permeable hoy en día. Mucha gente lo tiene. Y esto también está perjudicando la absorción de vitamina B3 y que no se puede aprovechar correctamente. Y además hay condiciones de salud como la tiroides de Hashimoto, la enfermedad de Grace, podemos decir también la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, donde la demanda de niacina aumenta y hay que vigilarla, ¿de acuerdo? Y hay que considerarla. Así que si tú quieres perder grasa, quieres combatir el cansancio, la fatiga, aumentar tus niveles de concentración o poner el foco durante más de 15 minutos en una tarea que le pasa a muchas personas que sufren de hipotiroidismo, vas a tener que vigilar la cantidad de niacina que estás ingiriendo y siempre acompañarla del resto de vitaminas del grupo B. Además, las vitaminas del grupo B son de carácter hidrosoluble. El cuerpo hace muy poco reservorio de ellas. Exceptuando a lo mejor quizás el ácido fólico, la B12, que de cara a la supervivencia son más importantes, la B1, la B2 y la B3 las tienes que vigilar y aportar, aunque no sean todos los días, al menos todos los días. Y te puedes apalancar, como siempre, de complementos nutricionales. Asegurándote que estos complementos nutricionales a mí me gusta siempre que vengan en formato en polvo y que se puedan disolver muy bien en agua, porque el agua es el vehículo que mejor va a transportar estas vitaminas por mi organismo. ¿De acuerdo? Niacina, no te olvides de ella.